¿Cuándo Rafa retira será un día triste para el tenis, pero te hace un poco feliz? Si va a ser un día triste para el tenis, pero a vos te va a hacer un poco feliz. No, no, va a ser triste para todos. Pero obviamente no quiero estar en el mismo lado del draw la próxima vez. Creo que soy un muy buen jugador en la playa. Hice un gran torneo aquí en París, pero siempre perdí contra Rafa en los últimos años. En la final de la semifinal, dos veces en la quarta. Quiero jugar quizás Nole la próxima vez, pero no Rafa. Es difícil. Hice un gran torneo. Hice un gran torneo en los últimos años, pero al final ganó. Así que nada. La próxima vez veremos.